Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy vamos a estar jugando Mira, no jugando Hoy vamos a reaccionar A un video de De Uki Buki El juego de Poppy 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 Playtime Si lo conocen Déjenmelo Ya que tenga comentarios Bueno, ahora si vamos a ver el video Ok, tiene brackets Oh, muy elegante Va a caminar ¿Qué le pasó? Bueno, da miedo la canción Pero ¿Qué le pasó? ¿Por qué le puso un cadenazo? ¿Por qué le puso un cadenazo? Un cadenazo Bueno, vamos a reaccionar a otro Déjenme, me lo busco ¿Dónde está? Ay, no sé Le voy a poner pausa Aquí está Chicos, si es su grosería Les digo Que por favor me discuten ¿Qué le puso un cadenazo? ¿Qué le puso un cadenazo? ¿Qué le puso un cadenazo? Nadie puede asustar ¿Qué le puso un cadenazo? ¿Qué le puso un cadenazo? Tienes las acallas pero no el destino Necesario para este encuentro Hoy mis teorías son entretenidas Llena de mi tiempo, no pierdas ¿Qué le puso? ¿Qué le puso un cadenazo? ¡No puedo asustar Como puedes asustar ¿Qué le puso un cadenazo? No necesito ni tomar lecciones ¿Qué le puso un cadenazo? ¿Qué le puso un cadenazo? ¡Astís, noÁ! Yo también lo puso un cadenazo Pero, para que me ayudé al resuelto ¿Qué le puso un abrigado? ¿Alguien, mi mamá, mi mamá, mi mamá ¿Alguien, mi mamá, mi mamá Que no tiene que quince, niña idea de traspar Ahora intentamos agritar para que les puedan escuchar por que no se lo vean. Vamos a hablar, si me gusta. Si. 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 Bueno chicos, después de mil años Viendo ese video Le voy a poner play a otro Y este, no sé Ah, qué bonito Qué bonito Qué miedo Papá Hola papá Papi, 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 papi Chico no decía capi, decía papi No sé siquiera Miss Sandoval, this is your half hour call M-I-A-M-I Tres, no sé Necesitamos más tiempo M-I-A-M-I M-I-A-M-I y y por mi amor si me voy a hacer me voy a hacer oh my god como eso como eso como eso como eso chicas suscríbanse como eso como eso como eso no 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 que bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Y que no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no empezar a ningunos videos Ahora si yo les digo adios Andar a unirado, chao